Me voy, me voy, me voy con la gola, me voy, me voy, me voy, me voy. Secuá, en esta ocasión me fui bebiendo Grey Goose, aquello es una escoba con falda. Handy Boy. Mira que esa flaca parece un esqueleto, mira que esa flaca parece un esqueleto. Me coge borracho, salgo yo y se lo meto. Me coge borracho, salgo yo y se lo meto. Y ese cuá. Me coge borracho, salgo yo y se lo meto. ¿Dónde están las flacas en la casa? Milly faldao en la camisa bien torta. Vale el negro, mira, llama, órganse, reporta. No tiene teta, tiene testilla. Y una pandorca que se en la rabadilla. Suena peligrosa ahí. No tiene teta, tiene testilla. Y una pandorca que se en la rabadilla. Teta, 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 teta Bebe mucho ron, se ha rebato y se me ajuma. Bebe mucho ron, se ha hecho ron, se ha hecho ron, se ha hecho ron, se ha hecho ron, se ha rebato y se me ajuma. Bebe mucho ron, se ha hecho ron, se ha hecho ron, se ha hecho ron, se ha rebato y se me ajuma. Parala, parala. ¿Dónde están los títeres? Rida. Oye. Cuidado con la flaca cuando bajas pa'l piso. Ya yo te lo he dicho, la flaca parte. ¡Bicho! Cuidado con la flaca cuando bajas pa'l piso. Ya yo te lo he dicho, la flaca parte. ¡Bicho! Cuidado con la flaca cuando bajas pa'l piso. Ya yo te lo he dicho, la flaca parte. ¡Bicho! Mira que esta flaca más flaca que una estilla. Pero, en la cama me dicen como chilla. Arte, 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 arte. ¡Vixto! 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 Tranquilo, zona peligrosa